Bueno familia, mirad lo que os decía ayer, el caldito de huesos, mirad que pedazo de mezcla, era por aquí, he abierto la olla, todos los huesos ya han soltado lo que tienen que soltar, la grasita, el chorizo, el tocino, la ternera, la gallina, el pollo, y huesitos de todo tipo, mirad, 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 lo acabo de mezclar, guardes vegetales y verduras, mirad, qué densidad de caldo, y esto es sanador, esos calditos son como los que hacían nuestros abuelos, bisabuelos, y es lo que tenemos que acostumbrarnos, uno de los alimentos que tenemos que incorporar en nuestra alimentación básica diaria, si es posible, porque ahí va el colágeno, la glutamina, vitaminas, minerales, y esto acompañado, pues cuando te hagas un caldito con medio limoncito, pues hace que tu intestino se vaya sellando si no tienes permeable, y es, pues, una savia, combustible, perfecto para que complementes a tu alimentación diaria, ahora por ahí voy a sacar también, lo que es el jaboncito, vale, que luego lo echaré en este botecito que tengo aquí preparados, para congelar, porque de ahí sale un jaboncito, y se puede luego cortar, y meter en botecitos, en cada uno de ellos, para que cuando te hagas, pues, el consumo diario del caldito este de huesos, pues también tengas tu jaboncito ahí, que lo puedes usar luego también para hacer croquetas, con una harina sana, y todas estas cositas, sumadas a, pues, la alimentación básica de la grasita saludable, la proteína, vegetales o verduras como acompañamiento, pues hacer que te puedas separar de todo lo que decimos siempre de las comidas industriales, imaginaros la diferencia de caldo de animales de verdad que has hecho tú a los tetabriff que venden por ahí, por no decir marcas, que eso es todo químico, eso solo te aporta problemas al intestino, y a nivel de metabolismo, a este caldito, a esta que volver, a veces, olvidaros de productos ultraprocesados, procesados, y siempre que os vayáis a meter algo en la boca, pensar siempre si la ha fabricado la naturaleza, o la ha fabricado una fábrica, ahí está una de las claves para diferenciar un alimento sano, que nos hace falta, a un alimento artificial hecho por el hombre, solo para ganar dinero con ello, y tú pagando el precio con tu enfermedad, si fuera una vez, pero como lo hacemos continuamente, constantemente, uno encima del otro, a lo largo del día, durante todos los días del año, pues ahí está el problema, no hay que ser radical, como decimos siempre, poder comerte alguna cosita de este tipo, por supuesto que sí, vale, porque si una metodología pues está sano, podrá procesarlo bien, está equilibrado, podrá expulsar, pues, cosas químicas, y que pueden hacerte daño a tu organismo, si tienes un sistema inmune fuerte, con todo lo que decimos siempre, en tu entorno, trabajarlo, la hipogenética, y la alimentación correcta, pero la base tiene que ser esta, volverlo de antefamilias, bueno, un saludo, feliz domingo, y vamos a meter el caldito en los potes, congelarlos, y tenemos ahí un ante, para dos semanitas, más o menos, hormigaros.